Mírame, te estoy hablando, escúchame Llevo tantas noches gritando tu nombre Llorando la ausencia que tu piel dejó Mírame, se acaba el tiempo, escúchame Te regalo el aire que cabe en el centro De este dulce abrazo que mi piel Y en el pecho guardaré las horas que tu me entregaste La vida que juntos soñamos pasar Y aquí adentro guardo la esperanza Más fuerte que el tiempo Más fuerte que la muerte Que tan cerca estás Mírame, te estoy hablando, escúchame Mírame, te estoy queriendo, abrázame Llevo tantas noches gritando tu nombre Llorando la ausencia que tu piel dejó Y en el pecho guardaré las horas que tu me entregaste La vida que juntos soñamos pasar Y aquí adentro guardo la esperanza Más fuerte que el tiempo Más fuerte que la muerte Más fuerte que tan cerca estás